El 19 de marzo se celebra a San José, quien llevó el nombre del hijo predilecto de Jacob. Él nació en Belén y era de la tribu de Judá. Fungió como padre terreno de Jesucristo y le brindó casa, vestido, alimento, educación y cuidado, por lo que se le suele llamar padre putativo. Aunque pocos textos de la Biblia nos hablan de él, son suficientes para descubrir al mismo tiempo su humildad y grandeza. Si Dios lo eligió para confiarle sus dos más preciados tesoros, Jesús y María, imaginemos lo que Dios vio en él. Por eso, muchos le llaman bendito entre los hombres. Como falleció acompañado de Jesús y María, se convirtió en el patrono para tener una buena y santa muerte, y además, por su oficio, es el patrono de los carpinteros.